Buenas tardes chicos, buenas tardes papitos. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases y hoy día vamos a trabajar el curso de matemática y vamos a aprender hoy día colores secundarios. ¿Recuerdan cuál hicieron los colores primarios? A ver, ¿se acuerdan? Rojo, amarillo y azul. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué son los colores secundarios? Los colores secundarios chicos es la combinación de igual cantidad de los colores primarios. ¿Los colores primarios cuáles serán? El rojo, el amarillo y el azul, ¿verdad? Si nosotros mezclamos el rojo con el amarillo vamos a obtener un color secundario. Si mezclamos el rojo con el azul de igual manera vamos a tener otro color secundario. Es por eso que dice que los colores secundarios es la combinación de dos colores primarios, ¿ya? ¿Ustedes quieren conocer cuáles son esos colores secundarios? Ahorita les voy a mostrar un video en el cual vamos a ver cuáles son los colores secundarios, ¿sí? Y atentos, ¿ya? Les voy a compartir el video de los colores secundarios, ¿ya chicos? Un momentito. Va a ser magia el día de hoy, chicos. ¿Por qué magia? Porque al combinar ustedes sus témperas se van a dar cuenta de los colores que vamos a conocer. Son nuevos colores, ¿ya? Atentos chicos, atentos. Aquí les muestro el video. Hola, hola. Yo soy Adriana y en este video vamos a conocer los colores secundarios que son aquellos que se obtienen a partir de la mezcla de dos colores primarios. Y los colores secundarios son... Si mezclamos la misma cantidad de rojo con la misma cantidad de color azul, obtendremos el color morado. Aquí tenemos un ejemplo con colorantes vegetales en agua que son colores bastante intensos y nos da como resultado un morado bastante oscuro como el de una gelatina de uva. Y si mezclamos la pintura acrílica de estos colores, también obtendremos un tono muy oscuro de morado que casi parece negro o un azul oscuro. Y aquí unas imágenes con varias tonalidades de morado. Si mezclamos la misma cantidad de rojo y la misma cantidad de amarillo, obtendremos el color naranja que es un color secundario. Aquí tenemos la muestra con colorante vegetal de amarillo y rojo. También nos da un color bastante intenso como el de una gelatina, pero podemos ver aquí en esta hoja de papel que es color naranja. Mezclamos color acrílico y también nos va a dar una mezcla de un tono como naranja fuerte o como de un rojizo un poco claro. Y aquí unas imágenes de ejemplo de varias tonalidades de color naranja. Y por último, si mezclamos la misma cantidad de azul con la misma cantidad de amarillo, obtendremos el color verde. Recuerda que si tú le pones una cantidad mayor de un color, la tonalidad puede cambiar. Aquí tenemos el ejemplo con los colorantes y se ve un verde bastante oscuro, pero en la hoja se ve más claro. Y aquí algunos ejemplos en la naturaleza que tienen este hermoso color en varias tonalidades. Y estos fueron los colores secundarios que nacieron de la mezcla de los colores primarios. Nos vemos en la próxima. Suscríbete y dale like. ¡Adiós! Muy bien, chicos. ¿Les gustó el video? ¿Vieron cómo se mezclaban las témperas, los colores primarios y obteníamos otro tipo de color, verdad? ¿Recuerdan qué colores teníamos que mezclar para obtener el color verde? ¿Se acuerdan? ¿No? Para obtener el color verde, chicos, tenemos que mezclar el azul con el amarillo. Recuerden que en el video decía, si nosotros le ponemos un poquito más de un color, el resultado puede ser más oscuro o más claro. Si nosotros le echamos más azul, el color verde, el resultado, va a ser más oscurito. Pero si le echamos más amarillo, el color verde va a ser más claro, ¿ya, chicos? Ahora, ¿recuerdan del color rojo y amarillo qué color salía? ¿Se acuerdan? Salía anaranjado. El color, chicos, es anaranjado. No es naranja, sino anaranjado. Naranja es la fruta, el color es anaranjado. Estamos de la misma forma. Si nosotros le ponemos un color más que el otro, el resultado va a ser un poquito más encendido o más claro, ¿ya, chicos? Entonces, hoy día hemos hecho colores secundarios. Recuerden que los colores secundarios es la combinación de colores primarios, ¿ya, chicos? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, recuerden. Vamos a tener nuestras hojas de práctica, ¿sí? Y en las hojitas de práctica, ¿qué tenemos que hacer? Le vamos a decir a mamá y a papá que nos ayuden a dibujar una zanahoria. Escuchen, ¿eh? Una zanahoria, un racimo de uvas y, a ver, para obtener el color verde, una hojita, una hoja de los árboles, una hoja, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí, chicos? Vamos a hacer más que a ustedes con ayuda de papá y de mamá. Van a combinar en pomitos o en vasitos de plástico las témperas, ¿ya? Van a poner de ambas cantidades. Van a poner el rojo con el amarillo, el verde con el azul y el rojo con el azul, ¿ya? ¿Para qué? Para que ustedes vean qué colores les van a salir. Después que han mezclado esos colores, van a pintar en el dibujo que le corresponde. Por ejemplo, ¿la naranja de qué color será? ¿Será verde la naranja? No, ¿verdad? Una naranja es de color anaranjado. Entonces, el resultado de los colores que combino del anaranjado con mi pincel y pinto en la naranja. De igual manera, en la hoja, ¿qué color será la hoja? Verde, ¿verdad? De igual manera, pinto con mi pincel y de la misma manera en el racimo de uva. Las uvitas, ¿vamos a pintar de qué color? El color morado, ¿verdad? Muy bien, chicos. Recuerden que me tienen que enviar sus trabajitos para yo poder calificarlos, ¿sí? Espero la clase les haya gustado y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Nos vemos. Chau, chau, chicos.